Hola amigos, estamos aquí presentando en el día de hoy una nueva plataforma llamada Invest Trading una plataforma que estaremos usando a lo largo de este nuevo mes que entra y realmente con un excelente potencial en el cual podemos determinar que es una plataforma confiable y notándose lo de eso, también vamos a obtener un bonus de 20 dólares por nuestro primer depósito para todos los miembros que realiza un depósito mínimo de 50 así que nosotros vamos a detallarla porque somos nuevos usuarios vamos a realizar un depósito y vamos a estar probándola así también como estar retirando las ganancias y bueno, la plataforma está muy completa, entre ellos se muestran sus planes que están bastante excelentes también podemos ver el comercio de la empresa y su registro realizado en lo que sería la compañía de Reinos Unidos donde verifican básicamente todas estas plataformas de inversión y bueno, por aquí también nos deja incluso algunos apartados donde explican su intención y nos demuestra su veracidad también nos muestra lo que serían unas ganancias de referencia de 3 niveles en el primer nivel ganamos un 20%, en el segundo un 10% y en el tercer un 5% es decir que si te invitas a un amigo y envía el de 100 dólares pues obtienes tus 20 dólares de bonificación también podemos ver los últimos depósitos, los últimos retiros y bueno y próximamente añadirán tarjetas de lo que sería bancaria, virtual para que bueno, puedas hacer transacciones por ejemplo como activar Telegram, comprar por internet, etcétera también bueno, estará activo las aplicaciones vía Google Play y App Store, ok? así que nosotros vamos a probarla vean amigos, lo más importante aquí es las ganancias que vamos a obtener dentro del sitio hay actualmente 4 planes, está el plan plata, el plan oro y el plan diamante y platini por ejemplo, en el primer plan que podemos ver aquí vamos a obtener el 10% por hora durante 20 horas de nuestra inversión en el primer plan en el plan plata pudiendo invertir con un mínimo de 10 dólares, bastante bajo teniendo en cuenta del aviso que nos deja al principio la plataforma que nos dice que con un mínimo de 50 dólares estaríamos obteniendo 20 dólares de bonificación totalmente gratis en este caso pues si quieres obtener esa bonificación tienes que invertir más de 50 entonces estaría bastante bien nosotros poder aprovechar estas oportunidades bueno, al invertir 10 dólares en el plan plata por aquí nos deja lo que sería la calculadora de ganancias invertimos 10 dólares, ganamos por hora 1 dólar y un beneficio total de 20 dólares claro, aquí claramente lo dice, ganas el 10% por hora durante 20 horas el 10% se te multiplica el dinero durante las 20 horas transcurridas ok? ganando así por hora su desvalgo de 1 dólar seguimos con el plan oro en el plan oro nos dice que podemos invertir con un mínimo de 20 dólares teniendo en cuenta que todos los máximos de depósito es de 10.000 en cada plan claro que por aquí nos deja lo que serían estas especificaciones por ejemplo, en el primer plan plata ganamos el 200% de nuestra inversión y en el plan oro pues ganamos un 300% los retiros son instantáneos en todos los planes, ok? por ejemplo aquí obtenemos el 20% por hora durante 15 horas es decir 20% sobre nuestra inversión por hora 15 veces, ok? básicamente entonces aquí buscamos la calculadora ustedes se especifican en el plan que mejor se adapte 20 dólares, ganas por hora 4 dólares y un total de beneficio de 60 dólares haciendo así el 300% continuamos con el plan diamante que es el plan donde vamos a obtener no tan solo las ganancias de un 500% sino también los 20 dólares de bonificación que nos ofrece el sitio en este caso, invertimos los 50 ganamos un rendimiento total de un 500% ganamos 50% de nuestra inversión por hora durante 10 horas es decir, si invertimos el mínimo ganaríamos 25 dólares por 10 veces o sea el 50% de los 50 dólares que invertiremos claro, a esto añadele los 20 de bonificación que ahora son 70 vas a ganar 35 por hora y un total de beneficio de 350 dólares por tan solo 70 dólares con el mínimo 50 pues estaríamos ganando los 25 por hora y haciendo un total de beneficio durante esta 10 horas transcurrida de 250 ahora vamos a especificarle el último plan ahora vamos a especificarle este último plan llamado plan platino que es el cual yo me interese aquí ganamos el 1000% de nuestra inversión claro, aquí también reclamamos los 20 dólares que nos ofrece el sitio y bueno, hoy vamos a realizar un retiro aquí ganando el 100% por hora durante 10 horas es decir, 10 veces tu capital sencillo haciendo así un 1000% por ejemplo, si yo me voy aquí en la calculadora y coloco platino invierto 100 yo estaría obteniendo por hora 100 dólares y a cabo de 10 horas transcurridas obteniendo mi desvalco cada hora gano gano 1000 dólares claro, si le añades también los 20 pues 120 obtengo por hora y un total de beneficio de 1200 durante estas 10 horas transcurridas importante el link de esta plataforma estará en el primer comentario fijado y nosotros nos vamos a registrar dándole un clic aquí registrarse es súper sencillo colocaste un nombre un nombre de usuario una contraseña repites esa contraseña un correo repites el mismo correo y te registras sencillo fácil uno de registrado pues te aparecerá básicamente el sitio así tal cual nosotros no tenemos nada de inversión nada de retiro porque estamos comenzando podemos conseguir nuestro enlace aquí y bueno, estar compartiéndolos también para realizar un depósito principalmente es necesario traducir la web para que podamos entender sus apartados en este caso en la opción de depósito le damos clic allí y vamos a realizar nuestra inversión en nuestro plan correspondiente en este caso yo selecciono este plan el último porque bueno ahí es donde voy a acceder aquí hay múltiples métodos de pago en este caso yo elijo USDT TRC20 añado 100 lo podemos hacer a través de la cuenta pero obviamente no estamos haciendo interés compuesto porque no tenemos principalmente el saldo en la cuenta pero se puede hacer interés compuesto y le damos clic allí y bueno aquí dice que debemos enviar la cantidad correspondiente según el plan y colocar aquí la transacción ID esto para que el sistema lo esté hallando rápidamente y nos pueda añadir nuestro depósito entonces copiamos de esta wallet vamos a realizar nuestro envío y ya volvemos importante aquí hicimos nuestro envío importante aquí hicimos nuestro envío hacia la plataforma hacia la wallet que nos deja el sitio entonces esperamos el curso de la transacción para nosotros estar haciendo el procedimiento de lo que sería compartir la ID para que el proyecto nos esté aprobando nuestro pago por ejemplo aquí pueden ver que estoy haciendo mi envío de 100 USDT hacia la plataforma copio la ID de transacción en este caso es esta que nos da en otras wallet pues siempre lo da ok así y definitivamente cual sea pues la ID de transacción siempre estará allí entonces ustedes la copian y van al sitio una vez allí la pegamos en este apartado y al darle a save o guardar automáticamente el sitio activará tu depósito ok vamos a darle automáticamente tu depósito estará aquí en línea entonces ya nosotros tenemos nuestra lista de depósitos lista es importante recalcar que bueno vamos a obtener también las ganancias de lo que sería los 20 dólares entonces nos vamos aquí a la opción de historia es importante importante nosotros hicimos un depósito de 100 pero nos da la bonificación de 20 esto lo podemos ver en historia y algo muy importante también que hay que recargar que por estos 20 de bonificación nosotros también vamos a recibir desbargos que son muy aparte bueno te va a aparecer aquí en la opción de transacciones pero siempre serán acorde ok es decir por ejemplo si hasta ahora obtienes el desbargo de 100 dólares pues también obtendrás lo de los 20 muy importante recalcar esto entonces ya nosotros hicimos nuestro depósito obtenemos nuestros 20 dólares importante también si tiene alguna duda irse al chat de telegram o el de whatsapp soporte y bueno vamos a esperar que pase una hora para visualizar si la plataforma paga o no nosotros depositamos nuestro dinero porque realmente la plataforma se ve excelente y bueno a la vez del comprobante de pago pues también les digo que seguir invirtiendo aquí espero que ustedes también lo hagan porque es una plataforma que inspira confianza realmente bueno dicho esto vamos a esperar que transcurra la hora y ya volve ahora bien amigos a cada de una hora se acaba de enviar mi desbargo de mi inversión de 120 si vamos aquí a la opción de historial vamos a ver que bueno 100 más 20 de bonificación hace un total de 120 el 100% pues obtengo aquí lo que sería a los 100 ok más los 20 ok aquí está clarísimo entonces vamos a realizar el retiro vamos a ver si la plataforma está pagando bueno principalmente para hacer un retiro hay que hacer lo siguiente te vas aquí a la opción de editar cuenta y aquí debes pegar tu wallet predeterminada que vas a utilizar siempre ok así que vamos a buscar la wallet y vamos a pegarla en este caso como ya deposité en USTTRC20 pego mi cartera aquí ahora bien si depositaste en otra cripto pues pones básicamente tu wallet por ejemplo aquí también la puedo colocar y le damos update ok recuerden siempre te voy a decir update o actualizar aquí en la opción de editar cuenta pones tus datos bien una vez aquí amigos le damos a la opción aquí de retirar y vamos a retirar nuestros primeros fondos dentro de la plataforma de Invest Trader aquí obviamente seleccionamos la wallet le damos aquí a esta opción y ponemos el monto que tenemos actualmente en este caso 120 en mi caso le damos a pedido y automáticamente al darle allí tu saldo se enviará a tu cuenta ok aquí le damos confirmar confirmamos y esperamos el pago bien como podemos ver nuestro saldo de 120 ha llegado y bueno con esto confirmamos que la plataforma está pagando entonces vamos a ponerlo en serio una plataforma que está bastante bien está pagando a la hora por lo tanto pues la recomiendo sin ninguna duda invierta y aprovecha la oportunidad ya yo tenía yo tenía 100 ahora tengo 120 he recuperado mi inversión más 20 de beneficio está bastante bien y todavía sigo generando ingresos así que la plataforma de Invertrading es la mejor del momento no desaproveche de esta oportunidad recuerde que los enlaces están en la caja de comentarios aquí pueden visualizar el miretrio de 120 dólares con su respectivo ID o transacción por eso confirmamos que la plataforma está pagando estamos en muy buen momento sin más nada que añadir pues eso ha sido el video por hoy cualquier tipo de duda se pueden contactar a través de su chat o a través de nuestras redes sociales un saludo y hasta la próxima excelente día para todos